En esta oportunidad nos encontramos con Reggie, Rey y Caballero, el Grupo Revelación de esta Feria Latina. Cuando vas a llamarme, que tu cuerpo estoy deseando, sexy girl, y cuando vas a llamarme, nena, nena. ¿Te recuerdas cuando yo te conocí, ma? Empezamos a bailar como quería yo, un poco más de ti, ma? Oye, ma, tú eres bien bonita, es más, tú eres una seña, señorita. Me gustaba como bailaba, como tú bailabas, en la discoteca tú eres brava. Sus ojos estaban brillando, yo tu cuerpo deseando, te di mi número y no estás llamando. Sigan leyendo ese parido que es a fuego. Post Latino, lo mejor, no es para más nadie. Esto es Latino Expo.